qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro review con su amigo parker luis me toys y el día de hoy estamos haciendo este review mostrando nuevamente aquí mi colección de sting porque una nueva figura de sting se va a unir a la colección ahí estamos viendo la evolución de sting este gran personaje este gran luchador que es el espíritu y es el corazón de la wsw y ahora pues ya figura este con ya con sus años pero aún así sigue dando sigue dando cátedra de buen wrestling en oliv wrestling y ahí estamos viendo toda la evolución de las figuras sting en las versiones de estas figuras de wsw de toybees y estamos viendo todas mis figuras y también algunas que son ya de mattel que he logrado conseguir las ediciones este basic también de las últimas apariciones de sting en la wwe cuando peleó con triple h en wrestlemania y ahí estamos viendo también las últimas figuras que tengo no ahí está mi sting con su bate muy bonita esta figura de halloween havoc y bueno pues qué les parece si vamos a hacer el review acompáñenme para hacer el review de esta maravillosa figura de sting de all elite wrestling wow miren nada más ahí está esta maravillosa figura de sting si quieres ver el unboxing de este este sting luminaria de la edición luminaria de doble elite acompáñenme corre con el intro muy bien amigos aquí ya estamos con nuestra figura de all elite y qué bonito brilla aquí con la luz es realmente la caja el empaque es muy bonito es este realmente envidiable el trabajo que ha hecho jazz wars en la edición de estas figuras para la empresa all elite wrestling esta es la primera figura de all elite wrestling que yo tengo y miren quería empezar con sting porque sin duda quería tenerlo hace mucho tiempo estoy tras la mira también de darby allen pero primero estamos acá con sting ahí estamos viendo al cuervo al icon de la industria de la lucha libre miren qué excelente scan que tiene ahí la pintura actual que maneja en all elite y vemos que viene con su polo de all elite sting y también su saco que entiendo que es removible y se le puede este retirar también para poderlo tener sin el saco sin con su popular saco y también ahí está con su baseball marca registrada baseball bat ahí que lo tiene luminary collection ahí estamos viendo la cara del icono sting al costado viene con dos manos intercambiables también en posición de puño para atacar y estas para poder coger el bate en cualquiera de las dos manos por el lado derecho tenemos el logo de all elite y en la parte de atrás tenemos la imagen de sting con una firma sting dynamite este es este esta es una versión de su aparición en dynamite del 12 de febrero del año 2020 en jacksonville ahí estamos viendo también otras figuras de la colección como un ty conti ortiz santana warlow mjf que también se le extraña en all elite y también bueno sting y está ahí haciendo publicidad también al programa dynamite por el costado también all elite y bueno qué les parece si vamos a empezar a abrir este esta figura de sting hemos abierto por los costados la caja he tratado de no romper no dañar el empaque ahí bueno un poquito se me fue estas cajas son similares a las este las versiones elite de mattel y bueno las cajas son similares se abren por un costado y bueno hemos tratado de abrirlo con mucho cuidado para poder abrir este el empaque se abre por un costado para poder retirar la figura vamos a retirar amigos amigos hemos sacado las figuras de sting había sido que estaba bien pegada a diferencia de las figuras de élite que solamente se abre la caja y bueno uno tiene acceso a la figura está estado pegada a la caja hemos tenido que romper de alguna forma bonito tratando de cuidar el empaque para poder sacar la figura de sting y ahí estamos viendo a nuestra figura de sting ahí estamos viendo la figura ya la hemos sacado está con sus amargues miren nada más los detalles del chaleco quiero verlo sinceramente así que vamos a abrirlos vamos a sacarlos por acá para poder acceder a la figura vamos a sacarlo muy bien amigos estoy sin temor a equivocarme convencido de que estos empaques de jazz words están hechos para solamente una sola vez y para que no se puedan guardar o esa es la idea porque se tiene que destruir de alguna forma para poder sacar este acceder a la figura y bueno una vez que ya hemos accedido a la figura tenemos esta figurota este figurón realmente ya sin el brillo sin la luz podemos ver los detalles miren nada más los detalles del rostro creo que han hecho un excelente trabajo con sting con esta figura realmente estoy muy muy agradecido muy feliz de haberla adquirido había visto los reviews porque yo soy un poco escéptico con el tema de las figuras de sting hay muy pocas que tienen esa expresión facial y captan realmente el rostro de sting y bueno all elite ha hecho un buen trabajo con jazz words con estas figuras miren el detalle aquí del del saco vamos a enfocar o se ha desenfocado miren nada más ahí el tamaño en alto relieve el detalle del este del saco de sting este los colores dorados aquí los botones incluso aquí en las mangas estamos viendo realmente es exquisito el detalle no esté el polo que está por dentro que ya lo vamos a ver ahorita detalle miren nada más el largo que tiene el saco espectacular y las botas características de sting ahí está con una un plástico protector y me gusta este detalle acá no el escorpión escorpión color rojo que bonito que está wow está impecable realmente esta figura me imagino que también tiene el detalle en las botas y por supuesto y lo tiene vamos a ver ahorita sacando al saco pero ahí está nuestra figura de sting tiene muy buena articulación en la cabeza ahí estamos viendo ya que tiene muy buena articulación y la expresión facial no todavía no he visto si en estas figuras de hola elite estén sacando versiones estilo ultimate con dos cabezas pero esta es una de las expresiones faciales más clásicas de sting la otra es con la boca abierta y bueno ahí está con las manos para poder el saco se nota que es bien es que un g o en un plástico blando muy muy este muy moldeable se puede me imagino retirar fácilmente lo que he visto los reviews ahorita vamos a verlo y para poder acceder a la figura no pero de momento está está impecable lo que estoy viendo me gusta me gusta realmente el trabajo que han hecho con esta figura de sting así que qué les parece si vemos los accesorios también y retiramos también vamos a ver en las articulaciones a según la revisión también de la figura pues ahí está nuestra figura de sting ya le hemos quitado el saco realmente ha sido muy sencillo quitar el saco no como en las primeras versiones de mattel por ejemplo en el saco el undertaker que era un plástico bien duro que era bien difícil de retirar es más nunca le retiré el saco el undertaker la edición clásica pero aquí ha sido sencillo retirarlo amigos y me parece que va a ser sencillo también volverla a colocar ahí estamos viendo la figura de sting ahí estamos viendo el detalle del polo le hemos retirado también esa plástica que cubría aquí me parece que es este el torso para poder este cubrir un poco el detalle del polo y estamos viendo ya las articulaciones tienen las articulaciones aquí en lo que es el torso no puede bueno puede más o menos ir para atrás para adelante si tiene un poco de movilidad estamos viendo que tiene las clásicas articulaciones en los brazos son no son tan duras estoy viendo que aquí también articula tiene doble articulación en el codo lo cual es bueno que va a permitir tener un rango de articulación muy bueno aceptable ahí estamos viendo hasta dónde llega miren wow la muñeca también que puede girar completamente 360 grados estamos viendo también acá la articulación puede tener una apertura decente para la figura sting también gira aquí gira los muslos puede ir para arriba también tiene doble articulación de la rodilla ahí estamos viendo la articulación de la rodilla y estamos viendo que también tiene articulación aquí en los pies vamos a ver si puede girar y si un poco de pivot para arriba para abajo y gira también si si gira gira aquí los botas así que tiene muy buenas articulaciones sin duda alguna este sting es una de las versiones que equipara o son este la contraparte lo que son las versiones elite en la ww y ahí está la figura por atrás no tiene nada pero los detalles estamos viendo que son la tiene ahí de los escorpión de los escorpiones que ya no se alcanza a ver más allá porque está con el polo no pero se entiende que esas son las articulaciones de nuestro steam en cuanto a accesorios bueno viene con lo que es el bate es un bate de béisbol como los que él usa esos bates metálicos negros y lisos como los que él sabe usar que los usa desde el tiempo de WSW y bueno en cuanto a accesorios como les indicaba también se tienen las dos manos que bueno están aquí no las hemos retirado pero ahí están las dos manos las dos muñecas para poderle intercambiar entiendo que también es sencillo intercambiar le vamos a colocarle los accesorios para ver cómo queda con cómo queda con él miren nada más cómo queda nuestra figura de steam en todo su esplendor ahí wow impresionante realmente el trabajo hecho por nuestros sonidos de jazz words con esta figura de steam que está está un 10 de 10 los detalles realmente son espectaculares y el acabado también la pintura es un 10 perfecto para mí y miren nada más los detalles se mira muy bien esta figura por donde la mires se mira espectacular wow va a hacer unas buenas tomas ahí con steam queda realmente con el mini ahí estamos viendo los detalles del saco siempre un clásico en los sacos y tiene también una larga historia en cuanto a ellos diferente también con el WSW pero es un menia uno de color rojo que también estoy tras la búsqueda de esta figura pero ahí está nuestra figura de steam nada más su expresión facial impresionante esta realmente realmente me quedo muy impresionado con esta figura amigos vamos a vamos a vamos a vamos a y bueno con estas tomas ya nos vamos a despedir realmente estaba estaba con ganas de abrir esta figura ya la tenía hace un tiempo pero bueno por motivos de trabajo ya no he podido hacer la review y bueno aquí ya estamos cumpliendo con el review de nuestra figura de steam ojalá muy pronto tengamos a darby allen también para que esté al costado de steam esta figura también la quiero la busco y ahí está nuestra figura de steam amigos espero que les haya gustado este unboxing y bueno nos vemos en una próxima chau